Soy gallero de los buenos En mi vida, en mi gusto, así la juego Soy tranquilo, precavido Pues la vida donde andes hay peligro En mi sangre mata amor o cien por ciento Soy puro tamaulipeco La jugada le apostamos Que chulada ver como pelean los gallos Varios derribles he ganado En la grande liga, sé, es donde ahora andamos Soy el Javi, soy el Panchito Soy Guzmán y a la orden con el equipo Y un saludo pa'l comandante Gallardo Lobo 73, con la camiseta bien puesta viejón Puro golpe de guerra suena ¡Ánimo! No nos sobran los billetes Pero si quieren le entramos Pero apueste Esos que les doy mi gusto Mis asiles les han sacado el susto Ni gallera en Matamoros Buena cría ya saben que es otro rollo Jefe Marcel le agradezco Y al Dani por cuidar bien de mi cerco Un saludo, Jerry López Soltador de este cuadro Y que se topen Y a los socios y allegados Carlos Polo en San Antonio andan rifando Mi familia es mi orgullo Y mi esposa un amor como ninguno En la expo les pasamos Con los topos vamos tirando relajón Mi camisa y mi gallera Soy Panchito, soy el Javi Donde quiera Música 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 ¡Suscríbete al canal!